...166, que une Palermo con Aedo. Escuchó a dos pasajeros que venían hablando de dos cantantes que habían participado en el programa y la tentó venir a ella también. Claro, dije, vamos a ver. Muy buena, pero muy buena anécdota para decidir anotarse. Las grandes voces de Argentina en la tribuna, en este caso es Victoria, preparada, lista ella y... Uy, qué tema, qué difícil esto. Ah, te mandaste con todo del colectivo acá. Mucha suerte, música. A ver. I see the tears run down from my eyes Oh, somebody, somebody, somebody Can anybody find me somebody to love? I work hard every day of my life I won't be like each of my bones at the end Hides at home are hot, I'm bedded on on my own Sit down on my knees and I celebrate Till the tears run down from my eyes Oh, somebody, somebody, somebody Can anybody find me somebody to love? Oh, every day I'm trying, I'm trying, I'm trying But everyone's to put me in my own They say that I'm going crazy They say that I got a load of water in my brain And no human sense that nobody left to believe Some drawing, somebody, somebody Can anybody find me? I just keep losing my feet I'm okay, I'm alright I'm gonna be the other feet I'm just gonna get out of this prison cell Someday I'm gonna be free Love Somebody, one person please Somebody to love Somebody, anybody Somebody to love To love Me Somebody to love Me Somebody to love Somebody 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 find me Find me somebody to love And anybody find me Somebody to love Find me Find me Somebody to love Somebody to love Somebody to love Somebody Somebody, 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 somebody To love To love Oh Somebody Somebody to love Oh 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 Bien fuerte ese aplauso No sé si se puede Puse con décimas Porque si se llamara Freddy Mercury le pongo un 10 Le puse 9,5 Bueno 9,50 le puso El bebe Y se puede Sumamos todo Sumamos todo Porque si fuese Freddy Mercury es un 10 Es un 10 Impresionante Gracias Bien fuerte